Hoy voy a hablar de lo que es ser asturiano, o por lo menos de lo que nos hicieron creyer que es ser asturiano. Muchas veces cuando se habla de este tema hay cierta amarraza, porque hay gente que dice que si uno es muy asturiano, es poco asturiano, bueno, había que entrugarse en realidad que es eso de ser asturiano, porque estamos hablando que ser asturiano es esto de Chalasidra, y ir a Coadonga, pues a lo mejor no, a lo mejor ser asturiano es creer en lo propio, trabajar por lo propio, a lo mejor no es hacer copia de otros lugares, sino pensar en el país, en Asturias y conocer Asturias, porque muchas veces hay gente que conoce mejor Nueva York que a lo mejor Llanes, entonces sería importante conocer lo propio y ya os digo, no en el tema este de folclorización, y también como no, hay un problema que se carece de luchar por lo propio en Asturias, y en este caso no es que tengamos de algunos más títulos de asturianos, sino que simplemente luchamos por lo nuestro y creemos en lo nuestro y como no, esta lingua, la lingua asturiana, sube un papel primero en esta cuestión. Esto es Alderíques de Asturias, entamamos.